Lo que se hace es evaluar a lo largo de todos los cursos qué es lo que el estudiante realmente adquirió. Entonces usted observará cuáles son los criterios que tuvieron más peso en la formación de esa estudiante y dicen que hay algunos criterios que simplemente no fueron cubiertos. Entonces logra identificar cuáles son las debilidades y cuáles son las fortalezas del programa. Así ya, así lo desfuncan. Si las debilidades no son tan grandes, entonces hay que mejorar las cosas. No, pero ya lo puede identificar. En una matriz así usted identifica dónde está la debilidad en la formación de la estudiante en ética, en uso de las matemáticas. Y la calentación A-20 es para toda universidad, es para una carrera. Es por carrera, por lo menos. Es por carrera. Es por carrera y... Pero por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a certificar? Lo que nosotros tenemos que contribuir es con la patria de la estudiante, porque índice es parte.